Los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE han vuelto a escena después de clarificar la batalla por los avales. Susana Díaz, que supera en poco más de 6.000 firmas a Pedro Sánchez, ha explicado en Cataluña su proyecto de una España federal y ha avisado que en ningún caso pedirá a Pachi López que se sume a su proyecto. No le voy a pedir a mi compañero Pachi López el apoyo para ir contra Pedro ni a Pedro para ir contra Pachi. Si gano este proceso y estoy convencida de que vamos, el proyecto que representamos, que en primera persona el plural lo va a ganar, para volver a ganar en este país yo le pediré el apoyo a los dos para hacer más grande al PSOE. Pedro Sánchez, que ha agradecido en Elche los más de 53.000 avales conseguidos, ha apostado por el nacimiento de un nuevo PSOE, donde los militantes se sientan igual de importantes que los dirigentes y ha apelado a la unidad del partido para ganar a la derecha. Claro que sí, pero unidos a nuestra historia, a nuestros valores, a nuestros militantes, a nuestros votantes, no unidos a la derecha, sino vamos a ganar a la derecha. Pareciéndonos a la derecha, no ganaremos a la derecha. Por otro lado, el tercer candidato, Pachi López, que ha reunido en Valencia a más de 250 militantes, ha defendido sumar a todo el socialismo en este país para reconstruir al PSOE. Unir al PSOE no quiere decir unir a la mitad para ir en contra de la otra mitad. Unir al PSOE es unir a todo el socialismo en este país para reconstruir al PSOE. El martes comienza la campaña, que culminará el próximo 21 de mayo con la celebración de las elecciones.